Hola, hola, hola Qué buena idea haber venido vestido todo de negro Esa es esta es tan buena Ya sabés cómo se engancha esto Lo tenés acá y lo vas pasando para que estén Como ustedes se la pusieron es a los franceses Y así es algo más alto Voy a enseñarle a estos porteñitos Que es lo que se hace en la Argentina de verdad Argentina de nosotros Un caucho ¿Cookie? Ahí está, ahí está Está bien, ahí quedé, ¿no? Parejo un toque Yo soy lo que me explicó Nico Caucheto Comodísimo Es muy cómodo Es muy cómodo Es muy cómodo ¡Hola, amiguitos! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Andamos con una ovejita acá! ¿Cómo le va, Doña? Vamos para allá, listo. Ya fue porque no tenemos para... En un rato, en un rato, en un rato En un rato, en un rato, vaya, vaya, vaya Vamos, 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 vamos Ahora tenemos que arrancar el podcast No, es que ya dijo, este es mi momento Claro Ovejas Dijo, este es mi momento ¿Cómo andamos, amigos? Bien, muy bien ¿Dónde estamos? Estamos en la granja Don Mario Una granja educativa Me gusta Que queda en Ministro Rivadavia Correcto Y donde la hemos pasado muy bien Hemos hecho muchas cosas Hemos hecho muchas cosas Pero, che, me chupaste la bombacha de gaucho Y hay una oveja en el mate de Nicolás Porque... Bueno, así, muchachos, es trabajar en el mundo de la granja Vinimos aquí, hicimos muchas actividades Muchísimas actividades Vimos el enfrentamiento Que tanto que boconeó De Lucho contra los gansos Lucho contra los gansos No sé quién ganó igual Aparecieron los gansos y Lucho corrió caquita No, no, hubo como una previa Hoy es, viste que hacen la previa para después la pelea Hoy fue como el pesaje Ok, ok Hoy nos pesamos, le quise dar comidita Me picoteó fuerte, un poquito me asusté Pero se viene la pelea Se viene la pelea Hoy fue el pesaje, exactamente Hoy fue el pesaje Yo debo admitir que Soy más palermitano de lo que pensaba con algunos animales Y con otros no soy tan palermitano ¿Como cuál? Poné, no sé, me dieron mucho miedo los patos Pasa que recién habíamos llegado todavía Todavía no te habías salpicado de gauchesca Claro, no, tenía mucho olor a palermo todavía Sí Pero cuando entendí que si vos le pones la manito al pato El pato al principio por ahí te pellizca un poquito Sí Porque está como, bueno, vos me la estás dejando Claro, sí, sí Sí, sí, sí Pero creo que el del culito Usted sabe Siempre estuvo ahí Ya ahora te tengo calado De acá Ahí viene la comida, tranqui Mirá el pico de este boludo Ese de ahí que se está haciendo de boludo Mirá el cadadón que se mandó Parece alquitrán, eso, brea Mirá Mirá Mira, para ti Ay, hijo de puta ¿Te mordió? Mirá Vamos a ver si come Me dio miedo Te la retiré Uy, esto, boludo ¿Por qué no me vistear, hijo de puta? Catera Es una cartera Es una cartera Es concha esto, ¿no? ¿Cuácuacelerito? Ah Como que te muerde pero no te agarra Ay No, no muerde, no muerde No, no muerde por eso ¡Es muy bueno! Qué importeño que soy En Palermo hay, pero les tenés que Les tenés que llevar un maqueso a los de Palermo para que ver si uuuh ay mi amor no no bueno, elegimos este para el asado ahora? si los machos los diferencias porque en la parte de abajo son todos planitos viste? y cambio la hembra claro, tiene un agujerito un sanguchito un sanguchito te das cuenta por los años que tiene por los cuadraditos estos pueden vivir un montón de tiempo crecen así gigantes es como decir los aros de un árbol pero es los cuadraditos claro, cuadraditos, cuadraditos yo les tomo de arriba, uno, dos, tres tres, seis, siete, ocho nueve, diez, once, doce, trece pero pero no, muy lindo muy lindo los bichos boludo estoy sorprendido y muy bien los outfits Fede aquí estuvo pero muy bien esta producción aunque voy a decir que el mío si me lo traje a la casa lo que no entendí este tiki taka de tres pelotas para que sirve eso es la boleadora eso es con eso San Martín conquistó América Uruguay te puedo casar con estas conquistó Uruguay conquistó Uruguay sí, sí después de mucho rom esa es la criptonita de las ovejas las criptomonedas che, pisaste bosta igual estamos haciendo este especial es sobre bosta sobre bosta no se va a tratar de bosta sino que todo esto usualmente aislados trata sobre bosta hoy estamos sobre bosta literal así que no podemos tratar sobre bosta hoy sería doblemente escatológico sí, yo ni bien llegué dije qué olor a caca y ahora estoy como es que huelen rico el olor el olor a bosta seca con un poquito de pasto crecido es muy rico es un gran olor sí, es muy rico yo siempre he escuchado te acompaño con un mate gaucho eh un amargo un amargo un amargo a los viejos llaneros de Venezuela que serían nuestros gauchos que apenas huelen la bosta dicen huele a plata huele a plata huele a plata huele a trabajo ahí están los gallos los gallos lucha tiene un gran gallo pero boludo yo puse la alarma a las 7 de la mañana boludo quién compró ese gallo no, es que es un gallo chino ah, entendió 7pm gallo chino no, es que está la hora de dormir gallo chino está avisando que a dormir hay snus para los gallos sí tiene que tocarlo así bajito es hasta que acaba las gallinas duermen apenas se oculta el sol y duermen sobre los árboles le va a soltar información de granja ah, las que no están en un corral en la naturaleza duermen sobre los árboles duermen sobre los árboles no, inclusive las que están en granja con árboles duermen sobre los árboles y los huevos no se les caen no, porque no los ponen en los árboles solo duermen ahí sí y dejan los huevos solos no, pero los ponen en tierra firme pero digo, los dejan huérfanos mientras duermen en el árbol no, ahí sí duermen en ah, mientras tienen el huevo claro duermen abajo y extrañando el árbol sí por eso son heridas ponedoras y empollan porque están arriba estoy con sueño estoy con sueño y el gaucho se despertó temprano un montón no, me desperté como a las 10 yo creí que íbamos a venir más temprano eh no lo veo pero ¿es que algo así? no, no un poquitito nomás me desperté a las 10 eh vino mi mamá que vino a cuidar a los perritos a casa ah, me dijo que iba para tu casa estaba linda qué fuerte que fue en Uber, ¿no? no, decía mi vieja ¿quién se encontró? para que se tome un Uber mi vieja no, mi vieja se toma bondi va a monte de todos lados ah, sí sí, 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 mal, eh no, Lucas, pero deposítele deposítele, no sea así desgraciado no le gustan dice que le tiene miedo a los taxis a los Uber como que desconfía ella hablando de Uber hoy ordeníamos vacas por la Uber, digo sí, está bien me gustó me gustó, me gustó fue como un juego de palabras disléxico sí, sí ordeníamos vaca eh, usted ordena a mí me da impresión yo ordenao Ubers ordenao Uber cuando la talesta no me pasa le digo jajajajajaja eh, ordenar vaca ¿es una experiencia extraña? me imagino sí, yo creo que si tengo que elegir un trabajo de todo el campo creo que sería el último yo de chico la única leche de tomada era la vaca y de grande a la mía como cambian la cosa, ¿no? le parece demasiado tomador de caballo ¿tienes al vibra? Hablale al oído, a ver, decíle al caballo. Pero mira como viene el jugador, la pelota viene al jugador. Una vez, yo tenía un amigo que lo paró a la policía. Estábamos todos hippies. Y el policía llegó y le dijo, no tienes drogas. Digo, todas aquí. Esto es un buen apoyador. ¿Sí? Sí. Vamos a ver si lo pico. Deberíamos ser vegetarianos. En serio, sí. Lástima que no tengo la convicción. En Venezuela hasta le dicen mariposas a las blancas y negras. ¿Y a las mariposas vacas? No. Y es re tranquila, porque en general las vacas son asustadizas. Y ayer se puso bravo. ¿Sí? Pero sí. ¿Qué hace el tambero? Munde se pone para ordeñar. Y entonces hay que bañarle las patas. Ok. Pasen. La teta de la vaca se llama ubre. Está ubre. Es un pocito, ¿no? Porque si le ves... Porque si le ves... Es un pocito, ¿no? Porque si le ves... Claro. Agarrar de ahí arriba. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está el lucho. ¡Uh! Está cargadita. ¿Eso está rica? Agarrar de arriba y tira para abajo. Esto no va bien nada. Llevan las cacas, eh. ¿Y sabe qué voy a decir? Yo lo he hecho, me ha gustado, pero siento que cuando lo había hecho, lo había hecho en una granja, que esa leche la iban a utilizar y todo eso. Ahorita que lo estábamos haciendo, como por mostrarlo y grabarlo, dije, me siento como un imbécil. Tiramos en un vaso. Sí, pero con esa leche no íbamos a hacer nada. Claro. Entonces me sentí como un poquito idiota. No, pero igual creo que la vaca necesita que la... Pues se llena de leche. Los uber también. Los uber también. Así me dijeron que necesita que alguien los quiera. Che, está... Va a cobrar derecho. ¿Esta es una amiga mía? Una chiquita de esas. Es muy linda, boludo. Yo estoy completamente sorprendido con lo que me gustaron las ovejitas, los terneritos. Incluca maternal con las ovejas. No, yo estaba con la ovejita así. La tenía ufa. Le dio la teta a una oveja. Son perritos suaves. Son pullover. Perritos con pullover. Sí. Lo tuvimos que ordeñar para darle la lecherita a las ovejas. Ordeñé yo a Nico. Yo mismo. Es un proceso sencillo. Le vamos a dar de comer a las cabritas y al cuflón. Este corral es un corral chiquitito, chiquitito porque acá les dan de comer, pero después están en el lugar mucho más. Es como el comedor. Es el comedor. Están muy bien. Corralas ahí. Sí. Mira, se lo toma rapidísimo. Se parece a Lucas y no me recuerda a Lucas. Te amo. Te amo. Muy bien. Es un perrito con pullover. Es un perrito con pullover. Sí. Yo tengo ganas de adoptar una y llevarme a la casa. Creo que con Piera se podría llevar bien. Piera, ¿sabes cómo será? ¿Comen un minuto y medio? No. No. Piera es re linda. Posta. O sea, siento que… ¿Qué problema te puede traer una oveja? Parecen bastante limpias, ¿no? No sé si son limpias Estamos sobre caca Claro Acá mirá Los perros son iguales No, no, pero yo creo que a lo mejor me equivoco Yo no sé si a una oveja usted la puede educar A que solo orine afuera Claro, claro Esa tiene un post-it en la oreja, por ejemplo Ahí podés anotar cosas que tenés que acordarte durante el día Ah, está bien Para eso te podés servir Porque en TikTok a veces veo de gente que tiene tipo de mascotas De estas en la casa Como que la oveja duerme en... Claro Hay uno que tiene una cabrita Me dice TikTok Me dice TikTok, chabón Es... Te chupa el alma, eh Es muy gracioso verte vestido de gaucho diciendo eso Me dice TikTok Me dice TikTok Te chupa el alma Te chupa el alma, sí Estás todo el tiempo... El Uber también Yo se la chupé al Uber No pará, no pará Tipo, no podés parar de bajar Como que el algoritmo dice... Es droga Es droga Al principio empecé y eran chicas con poca ropa bailando ¿Sabés dónde no podés parar de bajar? En el Uber Ahí tenés Porque siempre bajás Y subís Y subís Perdón Chicas con poca ropa bailando Y ahora lo entrené un poco más y las chicas siguen bailando Pero están vestidas por lo menos Ok Pero y me tira cosas que digo No sabía que quería ver esto Sí, porque creo que TikTok le va soltando a usted lo que usted está al día Entonces le dice... O sea, a usted de repente le gustó ver reconstrucción de ventanas, ¿no? Reconstrucción de ventanas Y le empieza a tirar reconstrucción de ventanas Y de repente usted ve un tipo con 15 millones de followers que se encarga de reconstruir ventanas Sí, sí, es tremendo Es que los followers están como maximizados en cosas en TikTok, ¿no? No entiendo Todavía no lo entiendo Yo voy una semana Alguien por ahí tiene un millón de seguidores en TikTok Y entras a su Instagram y tiene mil, ¿no? Claro, claro O sea, es como una cosa medio rara Yo de aquí en Argentina he visto mucho a Papurri Es una fama muy superficial ¿Qué es Papurri? He visto a Papurri A Papurri, un tipo que hace como acrobacias Pero es un tipo normal en una piscina Pelopincho El nene diciéndole Papurri, uy, te, te Estás reloj con Papurri Pero ahora hace muchas acrobacias Papurri es como un acróbata de su patio Del patio, pero es muy divertido Es bueno, es bueno, es bueno Es como un padre que tiene un Papurri justamente Pero que tiene mucha habilidad el chabón Mucha, mucha Y aparte lo gracioso es el nene Que está cebadísimo filmándolo Para hacer una muy buena imitación de Papurri Papurri, no, estás re loco Papá, no, no, no Papá, no, Papurri, te vas a matar Papurri, no Y se hace que si un mortal Saltando de una ventana Y cae a una Sí, sí Uno teme por Papurri Te va a robar el celular Y te va a hacer cagar todas las cuentas Te va a robar lo cripto Yo TikTok no me hice Porque ya Ya tengo bastantes adicciones Como para sumarle TikTok La verdad De hecho No es que tenga una adicción a la droga Ni mucho menos Pero juego al counter Me di cuenta de una adicción que tenés Que es la del vapeador Es el pendrive que fumás El pendrive este Porque se te cayó la bostita de oveja Y lo agarrás No, pero no se me cayó Arriba de la bosta Yo te cayó arriba de la bosta No, y sabés lo que tiene Que cae Pero se te llega a caer un pancho En la bosta Y no lo comés de vuelta Sí, bueno, pero es otra cosa Y aparte escuchá Es lo mismo Te voy a tu boca Por la forma que tiene esto Yo igual que banco Porque con los puchitos Hacía lo mismo Lo que hizo contacto Es esto Igual la bosta es irregular, eh No, pero No cayó en el No, no, no Pero no es que Pero no cayó así Cayó así Y la bosta Y la bosta Está flotando en el aire No, no, chica La bosta es así No, no Estas piedrecillas que se ven No son bosta Es ratera posta, eh No, no, no Es como una amiga Pero agarra Confianza muy rápido Si supiera el asado Que nos comimos hoy ¿Sabés cómo se va corriendo? Es que las ovejas Y los chivos Muerden todo Y comen todo Y han mordido Los cables Los tripos Ellas muerden todo Todo, todo, todo Sí Me sentí raro Comiéndome un asado acá Y bueno ¿Por qué? Yo me sentí Te vi muy feliz igual No, me encantó La verdad que me encantó Sí, sí No vengas a decir ahora Te vi cortando más vacío Te vi cortando más vacío Sí, sí, sí De hecho creo que Los nicos Fuemos los que más comimos La grasa Es tan dañina Pero tan rica Lamentablemente sí Pero es lo que le da el sabor Es increíble El sabor te le da la grasa Y el sufrimiento animal Increíble Para dos cosas Increíble Esta es A ver hasta dónde te entra A ver Está pizazado No Esta no tiene huevos Para saber dónde es el tope Me puedo ahogar Los huevos usualmente Es lo que evita que me ahogue Son para eso Hay más coca, Pedro Pedimos ahora Sí, sí, pedimos Ahora nadie se va a dar cuenta Que es coca Es una huella Ahí hay bife chorizo Hay bife chorizo Y vacío Pasás un pedacito De bife chorizo Por plato Pronto Te agarré Estoy muy del comer Ustedes sigan trabajando Hay gente que le empieza por debajo Creo que sí O Víctor ha comido bastante Víctor hasta que se le cayó La cocucha encima Con Lucas Sí, me cayó la cocucha encima Pero me sé que Debo decir que me gustó mucho Esta granja Y debo hacer Un disclaimer Que siempre ocurre Con todas las actividades agropecuarias Y sé que va a ocurrir En los comentarios aquí De YouTube Que la gente de ciudad Por lo general Le gusta criticar El trabajo del campo Y que hay mire Tienen a las ovejas encerradas Y sí O sea Pero porque así es la vida En el campo Pero cuando se van a comer La carnecita En las empanadas A Don Julio Cuando se van a comer A Don Julio Ahí si no se preguntan De dónde es ¿No? Ahí si no Como que Es muy fácil criticar Pero no saben que En el campo Hay una vida Que es así Así funciona Se nota que a todos Los tratan re bien a los animales Ezequiel que fue nuestro día Gracias Ezequiel Que se bancó A los más porteños De todos A los menos gauchos Que vivieron acá Hablen por ustedes Vestidos de imbéciles Menos mal Menos mal que lo dijo El señor Nicolás Llevaban todo el día Diciendo que son muy porteños Muy porteños Y yo dije Amigo Sáqueme De ese lado Yo viví en el campo Hasta los Ocho Y yo hice fútbol Hasta los ocho Y te ves jugando En Independiente ¿Eh? Carado Yo no vivo en el campo Sí bueno Pero Sí no Hice Viví en el campo Hasta los ocho No cuenta la vida Hasta los ocho años Pero te pinto la cara Bobo de mierda Yo te pinto la cara Portenio Yo te pinto la cara Con mi leche No 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 Digan Esas barbaridades Que estoy acariciendo Una oveja Señor No es que escucha todo Se notó que Nico Era un hombre de campo Un ex hombre de campo En el momento ecuestre Yo debo decir Que cuando vi a Nicolás Detrás sí Galopando ese caballo A usted se le movió No yo dije Quien fuera Yegua Quien fuera esa Yegua Se te desenfundó el pene Así Montenio a pelo No, no Lo están viendo mal Mi excitación no fue así Sino Mi ano hizo así Hice como una succión Como que Invitándolo a Nico Empezó a hacer así Como un viejito Mascando turrón Este es un buen momento Para que veamos Cómo anduvimos a caballo Yo creo que sí Es un gran momento Es un buen momento ¿Qué es eso? Buena vida Como una bici Con ruedita Esta Ahí 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 ¿Nunca anduviste? No Esto es como un auto Esto es como un auto Cagadísimo Lo que le dije a Nico Que aquí ando yo Sin equilibrio No Tranqui Tranqui Otro ¿Qué es así? ¿Qué es así? Hacer ¿Qué es? Citimo Su Sal failures Corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, chabón. Es hermoso. Es precioso. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver si que hasta me exitó un poquito. Un poquito, ¿no? Verlo, cabalgar. Me faltaba la cosa que hago, wey. Unos Malboro, unos Malboro Red. Es hermoso, boludo, va a dar una velocidad. O sea, medio envidia. A mí el mío se me retogaba y hacía lo que quería, ¿no? El punto medio ese es rechoto porque como que si, de tartar a todo. Pero cuando arranca... Es lindo. Es tipo... Sí, sí, sí. No te muevas casi. Yo me cagué todo y mirá que yo estaba con la chiquitita esa que era como montar un perro grande. Fue bastante cómico verte a vos haciendo así con la chiquitita. Sí, sí, sí. Que iba de costado, si iba la chiquitita. Sí, sí, sí. ¿Luki agarró un caballo petizo? A la Peti. A la Peti, le decían la Peti, de hecho. ¿Tu primera vez de caballo fue? Primera vez que anduve caballo en mi vida. Che, ah, eso te iba a decir. Muy bien. Para ser un porteño cabeza de cemento, muy bien. Yo también lo voy a decir, ¿no? Lo acabé de inventar. Me encanta, eh. Acuñando frases desde el lado. Freestyle jokes. Lo que tiene es que también la Peti, la yegua a la que me subí yo, era como un perro grande, digamos. No es que era un caballo. No, no, no. Yo lo pedía a ustedes y ustedes estaban arriba de caballos. Yo estaba arriba de un perro. Era un pony. Era un pony. Era un pony lindo. Te está chupando todo el celular. Viendo si el reconocimiento facial sirve. Imagina que lo desbloquea. Te está dibujando el patrón, así. Patrón. El patrón le dibuja. Y lo dibuja al... Seguía el dibuja. Sí, sí, sí. Pero decir que tuvimos una gran muestra de humildad cuando Martín, el domador de caballos Junior. No, Mateo. Mateo, Mateo. Mateo, el domador de caballos Junior, perdón. Capo Mateo. Controlaba esos caballos sin problema y todo y nosotros ahí que... Yo en un momento tuve miedo. El mío era retobado. El mío yo le decía anda tranca y picaba. Tenía la montura media flojarda. Cuando le decía frená, decía ahí vemos. Quería doblar para allá y doblar para el otro lado. Lo que para mí, lo que te decía antes es que el problema es que el punto intermedio entre caminar y galopar es el caballo. Al caballo tampoco le gusta. Porque está ahí como que, dale, espera, ¿qué hacemos? ¿Corremos o frenamos? Como que... Y eso te repercuta a vos negativamente porque el caballo también está como haciendo un movimiento muy choto. Ya las bolas. Yo anduve... Pero ahí si decís, bueno, dale, vamos a correr, se hace todo más ruido. Tenía miedo de correr porque no me daba bola, ¿no? Hacía lo que quería. Y yo anduve varias veces a caballo, ¿eh? Pero esta vez posta no pegué onda con el equino en cuestión. Claro, yo no tenía parámetro. A mí en un momento se puso a correr la Peti y dijo como... Muy gracioso ver de atrás eso, ¿eh? Se lo robó. Bueno, bueno, bueno. Yerba mate es esto. Cabeza de termo. Exacto. Ojalá. La Peti en un momento se retobó y yo dije, no, listo, voy a tener un accidente como Christopher Riebel de Superman, que se cayó un caballo. Sí, sí. Y dije, listo, voy a quedar mal ahí. Voy a quedar babé, boludo. ¿Este es el que chupó la oveja? Sí. Gracias. Pero es que así sabe. Mejor. Bueno. Y me dio... Me dio miedo, boludo. Me dio miedo. Le voy a tirar un... Uh, vienen todas, ¿eh? Ya. No, no, no. No, no, es un mal momento para que... Bueno, ya está. Sí. Es el peor error. ¿Y qué puede hacer? Bueno, no pasó nada acá. Perdón. Creo que sería... No, acá no hay nada. No, no, no. Hola, mi amor. Somos oveja, pero no somos pelotugas, claro. No me chupé, no me chupé. Estuvo muy divertido. Vimos... ¿Qué más vimos? Vimos chivitos, vimos ovejas, vimos venados. Tuve un momento muy violento con un... con una cabrita. Sí, una cabrita lo tuvo. Porque nos advirtieron, pero Lucho de necio. Sí, sí. Nos toreamos al hambre mediante. No toreamos nada, la toreaste. La toreó así. No, arrancó él. Era uno. ¿Cómo es que dice moflé? ¿Cómo es? Moflé. Y se hizo la clásica de que se lo hubiese a uno contra uno. A ver, a ese sí no se le pesó. Al gancito sí. Al ganso lo fajó. A ese me mataba. Claro. Ya. Por eso me quedé telado del alambre. El torso solo te dejaba. Solo. Solito. Y con el ganso, viéndolo en vivo, digo, hablé de más tal vez, pero me la sigo bancando. Claro. Pero ya sabe que no es tan fácil como estaba hablando. Me la sigo bancando recién. Esa me que estás besando la tenía completamente adentro del ano de una compañera. Por eso lo estoy haciendo. Por eso lo estoy haciendo. Y ya YouTube no desmonetiza porque ya se convierte en otra cosa. Ya me dio pedofilia. Está apuntándole el culo a la cámara. Sí, claro. Pero miren lo que es esto. Es... Chupale la boca, a ver. No. Adentro, los dientes. No, pobre señor. Ya luchó así con el pene en la mano. Con el pene de la oveja en la mano. Hola, linda. ¿Para cuál fue su animal preferido? No, los chivitos, esos chiquititos a los que les dábamos hojitas. Así del... Esos me mataron. Y la ovejita que le hicimos upa. La ovejita que le di seupa y le dimos la mamadera. Sí, sí. Ah, amigo, yo no lo podía creer. Qué lindo. Yo cuando me vaya de acá voy a estar con la remera así porque me voy a llevar la ovejita así abajo. ¿Qué tenés ahí? Nada, no. Miren cómo se la gachina con una de esas. Ese porro. Es un 25. No. Es de espinito, espinito. Viste, mate. Es espinito. Rico. O sea, imagina que se lo veía a la veja y lo que saca es un rolling. Y me dice, uh, me llegó. Empieza a picar así. Sí, así lo veía. Este es el más lindo, me parece. Este es como una ovejita y esos son chivos, ¿no? Esto es un chivito. Hola, pelot. Sos muy lindo vos. Te amo. ¿Te cabe? Sí. Eh, hojita. ¿Por qué no? Nom, 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 nom. Es igual que Nicolás. Tiene la misma dieta que Nicolás. Sí. Le vamos a dar un 25. Es el pastito que come esto. Este va a salir entero, amigo. Hola. No morderás. No, no, no morderás. No, no, no morderás. ¿Has quitado? Ay, como chuta. No, no, no. No, no, no. ¿Qué favorito? Dejan, dejan acaliciar. Epa, epa. Pero no se trabajan así. Bueno, bueno, bueno. Ahí, bebé. Chiva, caliente. A ver, ¿y te hizo flashear un poco sobre comer carne o todavía no? A ver. Jajajaja. Uno… Va a flashear. Uno dice, che, qué paja, ¿no? Qué locura lo que estamos haciendo. Qué locura lo que estamos haciendo. Porque te mueves a pensar y es una locura estos animalitos. Pero el tema es que… Pero qué buena carne. Ah, el tema es que, digo, es algo… Es tan rico. No, y más allá de eso, que está tan culturalmente arraigado que es muy difícil que uno cuestionarse los consumos que uno tiene, ¿no es cierto? Qué sé yo. Yo entiendo, ideológicamente estoy re de acuerdo y en la práctica me cuesta un montón. Sí. O sea, que me imagino que todos estamos en eso. Les recomiendo ser a todos veganos y vegetarianos. Sí. Es una buena recomendación. Por favor, re. Chicos, los que puedan y quieran, sean vegetarianos y o veganos, nosotros todavía no. Nos cuesta. Pero nos encantaría. Más tarde. Más tarde, si van a comer una vaca, asegúrense que sea nazi antes. Claro. Si es una vaca nazi… O antivacuna. Exacto. No, antivacuna no, porque esa carne… Ah, claro. No, no. Terraplanista. Terraplanista. Yo creo que todas las vacas son terraplanistas, sí. Claro, porque ellas comen del suelo y ellas ven esto. O sea, y ven así como cerquita, ya no están pensando, sí, sí. Claro. No ven la curvatura de la Tierra. No, igual para mí las vacas de Marte se dan cuenta que la Tierra es redonda. Uy, mirá cómo se meotó el cable. Uy, mirá el meo que se está echando. Uy, la cámara no lo sigue, ¿no? Este dato importante e innecesario acerca de las vacas… Usted puede hacer que una vaca… Dijo una pelotudez que para mí era graciosa, pero me interrumpió el medio de nada. Para que sepan, no más. ¿Qué era? No, no lo voy a decir. Ah, bueno, después vemos el programa. Después lo vemos. Sí, pero es que estábamos hablando de algo que no se veía en la cámara. ¿Qué decías, Vic? Perdón, de la vaca… No, ya me interrumpieron la pelotudez con la que yo interrumpí la pelotudez de Nicolás. Pero sí, ahora… ¿Qué otra actividad hicimos? Hicimos jugar con las bolas, que es una actividad que ella hacía. Sí. Nos vestimos de gaucho. Nos vestimos de gaucho. Todo el momento… Debo decir que yo creí que iba a tener mucho más calor con esto puesto. Yo cuando nos dijeron, che, compremos bacha de gaucho, qué sé yo… Dije, lo voy a pasar muy mal. Y me siento muy bien. Me siento medio Icardi igual. ¿Viste que apareció en la foto de Icardi? Sí, sí, sí. Me siento medio Icardi. Y… Perdón, pero ese salpicré que tiene Lucas en la pantorrilla, en toda la pierna, es porque nos acercamos a saludar a unos carpinchos… Unos chigüires, sí, sí. ¿Cómo es que le dicen ustedes? Chigüires. Unos chigüires barra carpinchos que estaban llenos de lodo. Exactamente. Y Lucky les acarició mucho y se sacudieron. Nico, es que eso va a seguir ocurriendo millones de veces. No, ya sé. Mira, 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 mira. Lo primero… Qué oveja del demonio, eh. Che, oveja. Es mi mate. Lo primero que hice, ni bien vi al carpincho, dije, yo tengo que acariciar un carpincho. Aparte fue como acariciar un meme, ¿entendés? Y le hiciste además… Y se ven tan relajados. Sí. Está demasiado chill. Estaban tirados en lodo. Los carpinchos están muy tranquilos. Muy tranca. Ellos se vinieron acá porque estaban en el nordeste. Y cuando les rompieron todo, estaban como… Este era mi living. Estaban como… Acá donde vos tenés tu playroom, este era mi living, decían los carpinchos. Y se dieron que venís para acá, porque acá es más barato. El campo es más barato. No, yo creo que esto no es solo el nordelta, sino los primos nochetos. Claro, claro. Los turros. Entonces se estaba haciendo un facial, un… ¿Cómo se llama? Lo de la cara. De la cara. Una mascarilla de barro. No. ¿Qué es esa cosa? No, es que bien que está, hombre. De animal. Yo quiero hacerle un carpincho. Nico es de un carpincho, ¿no? Sí, sí. De cara. Es su animal. Hola, bicho. ¿Cómo tal? ¿Qué se pasa? ¿Cómo qué? ¿Es el cucho? ¿Ves? ¿Ves? La peor decisión de toda la tarde fue haber acariciado ese carpincho, mirá. Yo me hice las uñas ayer. ¿Pero te arrepentís, amigo? No, estuvo bien. ¿Acariciaste un carpincho? Estuvo bien, estuvo bien. Estuvo bien, estuvo bien. Nunca hay que arrepentirse de acariciar un carpincho. Sí, creo que si elijo uno de toda la granja, ser, onda reencarnar, elijo el carpincho. ¿El carpincho? ¿Vos podrías ser un carpincho? Podría ser un buen carpincho. Podría ser un buen carpincho. Es un carpincho humanizado. Perdón, Víctor. ¿Tengo cara de carpincho, decís? Puede ser. Como tienen los ojos medio chiquitos, así medio cerraditos. Yo creo que es una gacela. ¿Una gacela? Ah, vimos. Había unas gacelitas y unos venados barra ciervos. Sí, sí, había. Había de todo. Ese fue el momento más Lion King que viví en mi vida. Yo no me fijo de ese ácido. Esto es como el zuni mojado de un león, ¿no? Sí, exacto, exacto. Es un tenedor libre. Bueno, nunca tuve un ciervo de esos tan cerca, boludo. ¿Cómo saltan y se levitan por un instante? Pero el ciervo ese, boludo, con lo... Todo majestuoso. Un ciervo tan cerca no había tenido, pero... Un... Un... Cornudo hacia el lado millones de veces. Millones de veces en la vida. ¿Por qué me miras así? ¿Porque usted que está al lado mío? Ah. ¿Eso es el cornudo? No. ¿Sabe algo que nosotros no sabemos? No, no, no. Cuéntelo. Es su amigo. No lo estoy diciendo, pero lo tengo que... Se te cayó la capa, Super Gaucho. Ahí está. ¡Adentro! Míralo. Estaba buscando complicidad y no la tuve. ¿Qué más hicimos? ¿Qué más hicimos? Y pasa que justo dijiste, he tenido muchos cornudos al lado y me dijiste así. Es como que yo dijera, he tenido al lado muchos garcas de mierda. Y yo les digo, ¿qué le hizo Nicolás? ¡Ja, ja, ja! Esa es la complicidad que estaba buscando, ¿eh? Ok, ok. Esa es la complicidad que estaba buscando. Ok, ok. Exactamente eso. Míralo. Bruni, nuestro... Nuestro camarógrafo... Está completamente enamorado. Está teniendo un momento con la oveja. Yo quiero pedir también un aplauso para toda la gente de la técnica. Como siempre nuestro director, Agustín Pérez. Brunito. El Corrado. Colo Torres. Antonio Nempla. Y Brunito. Que se vino a sonidiar y Fede con sus magias productoriles. Y Fede en la producción. ¡Qué lindo! Lo estoy aplaudiendo así. Y gracias a Claudia es... Claudia acá de la granja que se copó también. Muchas gracias a la Claudita. Qué linda. Y Mateo, dos capos. A mí me impresionó cuando Fede estaba hablándonos de la ropa, de las alpargatas y eso, que preguntó qué talla bombacha éramos. Y yo aquí solo he escuchado que bombacha le dicen a panties. ¡Lápido! Y yo dije... Claro, pero yo dije, los gauchos son tan sensuales. O sea, yo no había visto que eran tan eróticos. ¡34! Te lo digo. Los gauchos son tan sensuales. Primero yo soy 33. Primero. 33 y de encaje. De encaje. No, yo dije, bueno, pero andar a caballo así es más difícil. Claro. En pura bombachita. Entangado. Y cuando anduvimos a caballo, claro, entendí por qué joden en las pelis... Me quedaron las patitas temblando como cuando me agarra el papá de Nico. ¡Antoine! Cuando me agarra Antoine con esa baguette de carne... Bueno... Se vio grande. Pero como culero es... Un horror, güero. Un horror. Una falta de respeto a tu linaje. Pero más bien es un poco piropo. ¿Eh? Me parece que el que está siendo e irrespetuoso con su madre... Mi papá le está siendo infiel a mi mamá. No, no es infiel. Entre hombres no es infiel, ah. Pero cállese la boca. Es bien sabido, ¿no? ¿No es bien sabido eso? Entre hombres no hay infidelidad Y esa oveja le está por quedar Así que si alguien se quiere hacer un... Ah, no, está cagando O sea, hasta donde yo tengo entendido Está cagando Entre hombres es hacerse un cumplido Cagan como Nesquiks Sí, sí, sí ¿El Nesquiks qué es eso? Ahí va Por eso es un conejo La caquita de conejo es igual a los Nesquiks Pará, ey Sí, igual la de abeja también Pero la de abeja también Y la de murciélago también Así que como que tampoco es que se la rejuaron El guano El guano ¿Lo aprendimos en Ace Ventura, el guano? Sí Y en Jujuy Hacen artesanía con guano de llama Ah, no sabía que la de la llama también era guano Lo aprendí en Jujuy ¿Sí? Jujuy 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 Me gusta como dice ¿Te gustó de Jujuy? ¿Aprendiste cosas? Aprendí mucho de Jujuy ¿Qué aprendió de Jujuy, señor? Primero aprendí de Jujuy Que queda una frontera Chile-Bolivia Claro Me sorprendió Porque si yo vi el mapa lo iba a ver Pero nunca me había tomado la molestia Archivo se llama esa frontera ¿Sí? Por Chile-Bolivia Ah, me gusta ¿Sí es verdad? No Bueno, espera, me gustó Tiene punch Si una vez se tiró una candidatura a ser diputado Pega No, en realidad es Archivo Archivo Archivo, muy bien Me gusta Mucho Pero es que con B corta ¿Bolivia es con B corta? No B alta ¿Verdad? Es un Nicolás Nicolás ¿Aún te parece? Pero estaba preguntando él Le iba a decir Víctor La costumbre Le estaba preguntando a él Porque yo sé que él es un señor estudiado Dijo Archivo ¿Sabes Archivo con B larga? Y es B larga Claro Archivo Y bueno, pero boludo Estamos en un programa serio Hay nenes escuchando Que van a pensar que Bolivia come corta Y lo van a asesinar Aquí ahorita que lo decimos Es algo que yo quería piropiar a Lucas En un programa Una vez que Lucas siempre se está diciendo Ay, que yo no fui a la universidad Siempre está diciendo eso Ajá ¿Con esa vos lo dices? Sí, siempre Ay, venezolano y todo Pero Lucas, ¿por qué habla venezolano? Así como loco Hola, bebé Lucas tiene, o sea Al inicio un insulto Pero termina en piropo A ver Me guste el cara de estúpido No, la ortografía y la reacción de Lucas Es un gran atributo que tiene Muchas gracias En verdad En verdad siempre O sea Hasta que lo des escribir a mano Ahí No, no Porque no dije la caligrafía No dije la caligrafía No dije la caligrafía Pero la ortografía y la reacción Sí, sí, escribe bien Y además tiene una habilidad Que creo que sería un buen padre Si no hubiese perdido El conteo de espermatozoides Hoy en la brincada En la brincada de caballo Porque cuando corrige la ortografía Lo sabe hacer Como sin corregirla Es rarísimo ¿Cómo no entendí eso? A ver Uno manda un texto Es que me lo ha hecho Varias veces Uno manda un texto Y dice como que Lo ajusté ahí un poquito Ahí a ver qué tal Y cuando yo lo veo Dijo Ah, me acomodó la reacción Y los acentos O sea Pero no No corrige de forma Diciendo mire Esto está mal Sino hice un detallito ahí Y es que acomodó la reacción Es que en Tercer Mundista Ese es un poco mi rol En Aislado es Lucho Sí Lucho es un enfermo de mierda Lucho sabe más acentos Cosas que yo Yo No, pero Usted lo sabe Igual Usted lo sabe igual ¿Qué se lo decís En voz baja? Usted lo sabe Igual Lucas Usted lo sabe igual Pero no lo vocifera Fue a la UCA No es una universidad eso Boludo Pero Cerralo Horto Boludo La UCA es una gran universidad La UCA es un secundario Para Cheto Es una gran universidad Es un secundario Para Cheto No, una guardería Una guardería Es una guardería de Cheto La UCA Típico de resentido De fábrica de Globo Cerralo Horto Anda a contar Globo Usted sí aprecia Su universidad Me pareció muy buena Aprendí mucho Me pareció muy bien Pero el parámetro de este ¿Qué va a ser? Yo confío en él Está acariciando Una oveja No estoy haciendo nada malo No te gusta conmigo Si la oveja Confía en él Empajo la naturaleza Después de que te culeo Todo el mate Pero comparto No pasa nada Ella está tomando mate Con nosotros Solo que ella toma distinto Come la hierba directamente Claro Come el mate Yo la quiero acariciar también ¿Pasa qué? Yo saben que siempre Me quedó algo pendiente De Chico Que me hubiera Es polémico lo que voy a decir Tal vez Pero me hubiera gustado Juliarte a Michael Jackson No Que me mire el ano Se imagina Esto va a ser más Polémico aún El niño malvado Que fue a coger celo Él a Michael Que Michael lo agarré Y decía No papito venga Era un enanito disfrazado Y dijo No Michaelcito venga Yo quería Que me gustaría Haber pasado un par de años Siendo Boy Scout ¿Está mal eso? Pero porque Polémico es polémico Porque siempre los toman Para la chacota Yo soy pro Boy Scout Esto es uno lógico Que están ahí No pero la rompen Aprenden una bocha de cosas Bueno entonces Qué bueno que no sea polémico Me hubiera gustado Ser Boy Scout Y tener ese contacto Con la naturaleza Hacer unos fogoncitos Unos nuditos Sí boludo Saber un montón de Hoy mencionaste ¿Cómo mencionaste hoy? Un nudo Un nudo de Así se El que le enseñó es distinto Así se desata un nudo Así se desata un nudo Pero con una bolsa de nylon Era eso Pero estaba muy bien Yo nunca lo había visto Está bueno Lucho es medio Un mini Boy Scout Te explica Es un wannabe Boy Scout Claro Claro es que es un sueño frustrado Claro es que es mi sueño frustrado Me hubiera gustado Esto de De poder hacer un 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 fueguito así De la nada Como Pero hacerlo Sí Yo lo he hecho Hoy te vimos ahí Con las ramitas Yo lo he hecho Pero de ocioso De niño Yo solo agarraba A darle Vos eras pirómano Eso es lo que No, no, no No piramos porque Apenas lo hacía Es como Y lo apagaba Bueno, no sé si el que prendió fuego Un cajón Una vez Claro, pero eso ya expliqué Ya expliqué que fue Porque mi lógica de niño Se me mojó El cajón Mi mamá me iba a regañar Y yo dije Si el agua apaga el fuego El fuego quita el agua O sea, yo hice matemáticas simples No es mi culpa Que la química y la física No funcionen igual No es tu culpa Ser un ingeniero de sangre Exactamente Yo dije Si el agua mata fuego El fuego mata agua Escuchaste Sí, sí No, no No, no Que estoy hirviendo Te vas a quemar, nena Te vas a quemar, nena Señor Pero hoy Hoy ya no podría ¿Me das un mate? ¿Quieres mate vos? A ver, a ver Quiero ver este experimento Está medio caliente esto, ¿no? Está medio chupado por una beja El mate yo El mate yo Porque al ver los chiquillos Chupar esa boquilla Esa boquilla está más chupada ¿Qué? A ver, completen la frase De la verga de Antoine ¿Vos qué dirías? Está más chupada Más chupada ¿Qué hace B del papá de Lucas? Estás como si nunca hubieras agarrado un micrófono en tu vida Estoy cebando mate Ni que trabajaras de eso Un micrófono Conectando con una oveja Pero lo único importante Ahí está Ahí está Ahí está Muchachos Y yo debo decir esto Aquí que lo tenemos Esta oveja Nos vamos a llamarla ¿Es oveja u ovejo? Oveja creo Marta Vamos a llamarla Marta La oveja Marta Marta La oveja El cine y la televisión Nos han hecho por años Un racismo Ovejil No, tiene vibra femenina Siempre se la muestran Que la oveja negra es el diablo Sí La oveja negra de la familia Esta es increíblemente sensible Así que creo que vamos a desestigmatizar Se transfirió del celular de Nico Se transfirió seis lucas recién a su casa No La oveja está muy bien portada Así que ya basta decir que la oveja negra es la mala Sí, mirá Esta es una tipaza Desestigmaticemos Pará ¿Le puedo dar un poco de copia? Y esta de acá mirá como está Muy parada Al final Al final Mirá como está Está re dura Mirá como está esa oveja Está masjibuleando Está como Marley En la Greenfield En la Greenfield ¿Se puede agarrar eso a uno? Está de acá Sí, sí A ver Se está comiendo un post-it, mirá Mirá como está Sí, mirá Mirá como está esta Ura, dura Está bien, está bien Y esta, mirá Tiene el pelo como la cancha Como una cancha del ascenso Mirá Tiene más pozo Y no sé si eso es la teta O una verguita Es una teta ¿La teta? Sí Eso, me quedé manija de boyscoutearla De salvar ahí a... Pero tengo una consulta Sí Uno sabe de los boyscouts Que hacen fuego Aprenden los nudos ¿Y qué más en los boyscouts? Están siempre listos Sí También Hacen galletas y las venden puerta a puerta Pero eso es en Estados Unidos Un sueño Sí Hacer un especial de Prime Con boyscouts Con boyscouts Con boyscouts Con boyscouts Ajá Que nos enseñen a hacer cosas Dormir con ellos No, esa parte sí ya se complica A ver Y nos echamos otro No, mentira No, no Al otro día nos levantamos Y hacemos Bogos revueltos Ok Siento que sería un buen contenido Y aprenderíamos cosas Para ir ahí a un bosque Pero este hijo de puta Si no duerme en un colchón Nada Se muere Yo no dije nada Sí, por tenio Cara de cemento Yo creo que Yo creo que Cara de cemento me encanta Sería el de los boyscouts Sería un episodio El de camping otro Carpincho de mierda Porque el del camping Podríamos ir a una montaña Perdón No, no Chica, siga No, que me lo voy a No importa No llegás a coger Ni haciendo puntitas No, pero en esa gacha En esa gacha Bueno, me divierte Me divierte ¿Qué más hicimos hoy? ¿Algo más nos quedó? Que yo recuerde No Nos vestimos No Ordeñamos Nos llegamos a ver a los cerditos Eso me puso un poco mal Hicimos un conejito también Nicoli supo un conejito Sí Lindo conejito Unas tortuguitas Sí Vimos las tortuguitas Las tortuguitas ahí Vimos flamencos Había una nutria también Estaba tu familia ahí Dos nutrias Una nutria, dos nutrias La nutria Gente de su especie Me hizo feliz Vos dijiste Antes nombraste a la fábrica de globos Para Para menospreciarme Digamos Y lo logró Y lo logró Lo logró Y todos te estábamos hablando Queda raro introducir el tema de esta manera Pero lugares exóticos Donde se hayan hecho la paja Y hablamos de horas ¿Cuál es la hora? ¿Cuál es la mejor hora? La mejor hora para hacerse la paja Y quisiera que Aquí lo hablemos Pero que en los comentarios La gente se vaya Hablando de naturaleza A lanzar La mejor hora Y vamos a dar una paja Me gusta ¿Vos estés en la fábrica de globos? Yo me hice una vez Una sola vez ¿Acabaste en el globo? No ¿Con globito o sin globito? Sin globito Sin globito No era de lujo Era estándar ¿En el baño? En el baño Y si no que en el box No Claro que en el baño En la puerta En la oficina No En el baño El laburo Una vez Pero de puro aburrimiento Había pocas cosas para hacer Y dije Yo creo que llega Una edad En que la mayoría De las pajas Son más por aburrimiento Que por calentura ¿No? Obvio Para llenar espacios Obvio Para llenar espacios Sí Aunque Aunque Yo la que más hago Es la terapéutica O para vaciar espacios También Está muy bien ¿Cómo es la terapéutica? La terapéutica Como que Te desestresa No puedo Exactamente Estoy muy tenso Muy tal Una pajita Es como Un diclofenal El diclofenal natural Bien Para calmar la ansiedad Es muy bueno también Exacto Estoy tenso Por cualquier razón Estoy como muy nervioso Una pajita Y lo que tiene la paja Es gratis la paja Sí Es uno de los grandes placeres De la vida Es gratis Depende 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 A quien se la haga Claro A usted se la hago gratis Claro Si uno se la hace A sí mismo Podés cobrarte igual Si querés Sí también Pero que me voy a depositar A mi mismo Claro Sí Es su propio jefe Podés depositar De Mercado Pau A la de Banco Claro De Mercado Pau A la de Banco Te iba a decir ¿Qué pasa si vos Se puede hacerte una transferencia A vos mismo? Claro Si tenés dos cuentas A la de Banco de Galicia No digo Yo voy a Mi home banking a mi cuenta No creo que no No aparte te dice Te dice sos idiota Sos parado Por tenios cara de cemento Te dice ¿Qué horarios y lugares? Horarios y lugares Horarios ¿Horario? ¿Cuál es el horario? A ver En mi caso es a la tarde ¿A qué hora de la tarde? Porque la tarde De la una Hasta las ocho No Generalmente Normalmente Digamos una hora Para escribirles ahora Tipo cinco Cinco Por eso no contestas Cinco Cinco de la tarde ¿Qué hace? Cinco de la tarde Sí A ver Si a las cinco De la tarde Es mi momento de mate Justo yo me estoy tomando Un mate Y ahora sé Que cada vez que me tengo un mate Luca va a estar Cascoteándose la marmota Si me mandás una foto así Con el mate Sí ¿Qué onda Luquito? ¿Qué cago? Espera aquí en la mano Con el mate A ver No es que todo Pero si yo tuviese que hacer Un gráfico Con todas las pajas Ahí Habías y por haber Habías y por haber Yo creo que a las cinco Es el horario De más tráfico ¿Viste? Cuando Cuando Pasa en Google El horario ¿Viste? Dice la barra Con más concurrida Es las cinco de la tarde Son cinco de la tarde ¿La tuya? La mía Si es Por Por horario Por el prime Vendría siendo De nueve a diez de la mañana Ah no Es muy temprano A mí la paja mañanera Me fascina Es una paja ejecutiva No porque Mal ¿Ustedes han hecho Ejercicio en la mañana? Sí Que queda uno relajado Y la paja funciona igualito Es la paja La naturista Exacto Me fascina Usted queda relajadito Sin presión Arranca el día de buenas ¿Ya acabó? Sí No pero Para mí no Para mí A mí me Es como fumar un porro Me quita mucha energía Me pone Me deja medio Para mí O sea Si hago un Un censo O sea ¿Y a quién le ha preguntado A los vecinos? No Censo no Perdón Si hago una Estadística Una gráfica Sí Una estadística Pero de ahora O sea De toda mi vida Ajá La mayor cantidad de pajas Me la hice Entre los 12 Y los 18 años Y en esa época Me pajeaba siempre Cuando llegaba de la escuela Eso de las 6, 7 de la tarde ¿Y hoy? Y hoy en día No me estoy pajeando mucho Como que ya hace un tiempo Traté de De dejar un poco la paja Pero si me pajeo Me pajeo No hace nada Nada Mucho Cuando estoy de gira Después de un show Yo de gira no Con Conrado Con Conrado y Fede Después de un show Es mucho más inteligente Que antes de un show La paja es un show Lo peor que ganar Para antes de dormir Antes del show Antes de dormir La que le llaman la Vladimir Claro Una paja de dormir Antes del show Hay que clavarse media paja No Pero media paja Porque salí Claro Se volvió a Celsi Diciéndose la Lucho Antes de empezar el show ¿No? Lucho ¿Sabes qué? Salía del baño Y me dice ¿Vos querido? Y me agarra así ¿Vos? Media No, media Porque te quedás manija Te quedás con más No, no, no No me parece mal Pero me parece bien la teoría Tiene sentido Es que se te va el talento Si te pajeas completo Por eso Antes del show Quedás Quedás Y de repente la gente En primera Philly Que Lucho Ojalá sea el micrófono Es el de abajo Yo tenía un Un conocido Que Se pajeaba Y no acababa Como que solo quería sentir La El sentimiento De estar Caliente Y después Dejar Y Ed Sheeran Ed Sheeran A mí Una vez Un amigo Me contó Que le recomendaron Él quería Él y su pareja Quedar en embarazados Ed Sheeran Y entonces Hacía eso Todo el día Todo el día Y como que se acumulando Y en la noche Cuando llegaba El pozo del trabajo El pozo vacante Exacto Lo estaba acumulando Era como dale cuerda Lo estaba acumulando Y cuando llegaba Pues quedaba Esa esposa Pegaba contra la pared Estaba eso Pero creo Vos Lucho Horario Yo creo que noche Es más Para poder dormir bien Pero hábleme de horas Sí No recuerdo Desde las 11 de la noche No recuerdo De la última vez Que me pajeé Por estar caliente Claro Ya pasó hace mucho Sí, claro De hecho me he pajeado Con un Excel abierto Sí, sí Para ver Viendo borderos Te pajeas Yo soy Un terrible millennial Yo hasta la fecha No me he podido O sea Yo no puedo Porno en el celular No, es rey No puedo Ah, yo sí puedo Yo no puedo ¿Pero porno? Sí, sí En la compu no Bueno, a mí me pasó La compu es sagrada A mí me pasa eso Pero con el celular A mí me pasa eso Con el celular Yo digo que El celular es mi herramienta De trabajo Y que si donde tengo Los chats con mi familia Me dice yo viendo Una porno En el celu Estás así Acá Le voy a contar Una anécdota graciosa Que cuando Yo vivía con mi hermano El modem Estaba en el cuarto De mi hermano Y en una época No teníamos muy buen internet Y no llegaba muy bien A mi cuarto Y como que Estabas en la puerta Escuchá No, estaba Como que me dijo Voy a pajear Mirando porno En el teléfono ¿Te avisó? No, no, no Ah, vos dijiste No, no Yo puse Y arrancó el video Y se cortó Y me di cuenta Que si movía el teléfono Así Como que andaba Y tuve que Pajearme tipo Como así Como tratando de que De que agarre la señal Y acabé Y acabé todo estirado Y acabé todo estirado Se te acalabró la batata No me quería No, la batata bien Pero no Como que no me quería levantar Era como Me quería pajera Y irme a dormir Es que te daba paja Hacerte la paja Claro Me daba paja levantarme De hecho Yo creo que cuando dicen Que me da paja Se refieren a la sensación Después de la paja Claro Que es como Tranquilidad Y la lucidez No, no, no Porque La paja es de los pajeros Tengo entendido Que es De los pajeros Que eran los que laburaban En el campo Que levantaban la paja Y que eran como Los más vagos Algo así Ah, mira Hay como un mito La fiaca La fiaca La paja de fiaca Me gusta Me gusta más Mi explicación Ya sé Pero yo le digo La verdad Cómo son las cosas Prefiero a mi explicación Señor La lucidez Post Orgásmica Muchas veces Te hace decir ¿Por qué hice esto? Más De las que Más Más de las que uno Quisiera Sí, sí, sí Mismo Te replanteas Cosas vocacionales Decís ¿Realmente tengo que Seguir siendo comediante? No Es como No hace falta Tengo que ser Pajeador profesional Tipo Me tengo que cambiar De carrera Así Así Ya estamos tarde Nosotros No, nosotros ya está No Siempre Se puede Usted puede ser ingeniero Industrial No, no Empezar otra carrera Yo puedo dedicar A lo que sea Yo puedo montar Una frutería Y ser un frutero Ahí está A mí me gustaría Tener una buena frutería Nos hacemos frutería Aislados Que abren 24 horas No, ya no más eso Esas son las que venden drogas ¿Drogas? Sí, yo a nadie le provoco Durazno a las 2 de la mañana No sé ¿Alguien de China? Una paja sí puede ser Pero un durazno ¿No viste Call me by your name? No Yo vi Mirale, después me decís La paja y el durazno ¿Que acaba en un durazno? Eh Y el amigo y se lo come Che, perdón, eh Tengo ganas de De darle de comer A alguna de estas Pero van a venir todas Van a venir todas Yo creo que mejor Lo guardamos para el final Sí Porque van a venir Como idiotas Sí Como ovejas Cuando yo estaba en mi época De Tinder De Tinder Como que leí una vez Y lo apliqué Para la gente que use Tinder Y aquí está en su época De chanceo Como siempre No sé lo de chamullo De chamullo Algo increíble Mire, den like, ¿no? Ajá Hablen Y cuando Perdón, perdón, eh Que lo interrumpa Like, swipe ¿Ya era famoso Cuando usaba Tinder? Sí Ah, mire Y usaba Y la gente le decía A usted ¿Es usted? ¿Sabe que me decían Que era tristeza Hay una entrevista A Whitney Comings La conviviente Que a ella le pasó Algo similar La gente me escribió Que si en Twitter Esa, Nanuta Hay gente utilizando Y que su foto Pasó una cuenta de Tinder Y yo Ja, ja, ja Qué loco Qué atrevido No, pero Porque allá En Estados Unidos Hay Tinder de famosos Verificado Claro, es como que Es un Tinder de famosos Y Pero es que Es que Tinder Ha cambiado mucho Ahorita ya está Hay que poner Que si el signo Hay que afiliarlo Al celular Como para que no se creen Cuentas falsas Cuando yo lo estaba Utilizando Era medio nuevo Era Y Fíctor con la foto De Tom Cruise No, no, no Ah, qué foto tenías ¿Se acuerda? Sí, una con un La foto más imbécil Del mundo Que era Yo Con una pata de pavo Así en Disney Y me parecía eso Con esto Con esto los voy a matar Y está muy bien Porque arranca Bien abajo Es una buena estrategia Pero en mi mente Esto las calienta Más que nada O sea, es lo que le gusta A las chicas Es el pavo y Disney Exactamente Dice Aquí tengo todo Y demuestro que tengo visa Claro El pasaporte Así mostrado No, había unas cuentas De Tinder A las que usted Si se metía Que decía Esto está hecho Por el diablo Porque cada foto Da un detallito Que usted decía Este es un bichito O sea, aquí todo Demostrado así No, pero lo que quiero decir Es que había una Que me ayuda Muchísimo Me ayudó Mira qué linda La naturaleza Y los gallos Se está robando un caballo Y le Y le Los caballos con alarma Son Y Antes de usted Entrar en la conversación Caliente o fuerte Una paja Claro Bueno, en Loco por Meri Hace eso Y yo El 80% De los likes Ni los hablé Porque la paja me salvó Cuando me hice la paja Dije ¿Sabes qué? No me hace falta Yo me voy a jugar un FIFA En el Xbox Y listo Un lolcito Exacto Bien Postnat Clarity De vuelta Postnat Clarity Es eso Es eso Está rica esta bebida Que llaman mate ¿Te gusta? Herbal Chupada Con extracto de oveja Con extracto de oveja Con extracto de oveja Un poquito de bosta ¿Hasta cuánto se chupa? Hasta que chilla Hasta que yo le digo ya, Lucas Sí, te digo algo Que es Cuando chupa Se hace Ahí Hay que dejar de chupar Porque Te salió muy bien ese sonido Es que años ¿Cómo es? Años chupando Ahí se empieza a lavar Me quemé un poquito O sea Yo puedo decir esto Es que tenés Cemento en la cara Por eso Los argentinos Son muy buenos Chupadores Entonces Lo podría decir Claro, claro que sí Sí, una Nos destaca como nación Igual los paraguayos También Los uruguayos Los uruguayos Sí Somos varias Varias colectividades Sí No En Venezuela No hay nada que chupen El guayabano Mira esa cara Vamos a hablar en serio Vamos a hablar No se vaya para ese lado ¿Pero ese lado es muy serio? Pero un lado que no sea ese Ok Ok Para variar nomás Entonces me hacían la paja antes No A ver Se chupa mucho Hay un Aquí existen Los que ¿Qué nombre tienen? Que es Como un helado en bolsa Naranjú Aquí le llaman Naranjú Allá le llaman En una parte del país Creo que Chupichupi Le dicen Chupalupe Hay uno que le llaman Teticas ¿De qué era el chupalupe? Teticas Hay unos teticas Que es como un naranjú En forma de una teta ¿Una teta de vaca o de mujer? Más Parecida a la de una mujer O sea Como una bolsa Como medio de teta De mujer O de O de alguien O de tetas Tengo las piernas Pero a la miseria Y Y se chupan su teticas Está muy bien ¿Sabor qué? Volvés a la infancia Es el naranjú Sabor a leche De naranja Fresa Sabor a leche Coco Che Queríamos agradecer también A la gente de Prime Video Que hace posible Este especial Si tenés Prime Video Tenés por mes Una cuenta gratis Si la enlazás con Twitch Gaming Para suscribirte a A un canal A Twitch Y te vas a suscribir A Ay no Es el podcast Dame un gallo Dame un gallo Eso iba a decir No me salió tan bien No No pero estuvo muy bien La lleviste de tono Ese fue más caballo Ese fue un poquito más caballo Y le queremos agradecer también a Fermín Gracias Fermín Gracias Fermín Gracias Fermín Te mandamos un besito Espero que andes bien Fermín La pasé muy bien hoy La verdad tuvimos un día gauchesco Hicimos actividades Nos conectamos con nuestros ancestros Con la pacha Con la pacha Debo admitir que venía con No con recelo Pero venía Viste que todo lo que es al aire libre Yo desconfío Siempre Y la terminé pasando muy bien Siento que Si yo estoy muy conectado con los animalicos Me conecté con los animalicos Yo siempre me conecto con los animales igual Pero como que hoy fue más especial Siento Guacho Estás muy lindo Real Aquí está la mamá Un burro Y el burrito Uuuu Quiero ver el pito del burro ¿Todo está que es un burro? Soy Hernania Gracias Hernania Gusta que el burrito Ortega Es parecido a un burro posta Si Es parecido Está muy bien puesto ese Jajaja Pataza de gallos es esto Jajaja Que buenos cuernos Eso Bueno ¡Ponetelo, te lo pongo así, ¿está? ¿Esto es normal? Acá estamos teniendo un momento conmigo, ¿eh? Ustedes vayan, chicos, si quieren. Esto sí es Secretos de la Pampa. Sí, Secretos de la Pampa. Y me anduve a caballo, me sacó un miedo que tenía. La próxima, me falta nadar, la próxima. Estoy para ser uno en una pile, ¿eh? Estoy, ¿eh? ¿En una pile? Intentando que ellos aprendan a nadar. O en la playa. En la playa, lo que pasa es que aprender a nadar en el mar, te veo en África, amigo. Ah, en la playa. Porque vamos a estar en Mar del Plata. En Mar del Plata, vamos. En Mar del Plata, podemos hacer unas actividades en Mar del Plata. Man, ya que estoy. Para eso, vamos. Se lo voy a decir cuando estemos comiendo, así. Solo para que sepas. Le voy a decir, che, papá, Lucas, siempre dice que te quiere culear. Y mostraré el video este. Es obvio. ¿Y qué harías esto que hiciera, papá? Dice, Lucas, es recíproco. Igual, mi viejo es gracioso porque se va a aprender, así. Bueno. Todo por sea, por el humor. Nico, sald de las ganas. Yo le decía a mi papá que le dijiste todas esas cosas a la CB, boludo. No dije nada que no sea verdad. Yo tampoco. No se va a acordar igual, Nico. Va a decir, ¿cuál es Nico? Dice, mi viejo no te registra, mi papá. Ya sé, ya sé. Creo, gracias que me registra a mí. No, a vos sí. A vos sí, a vos sí. Mi mamá sí los registra a los cuatro. Mi vieja con mis amigos de Mar del Plata, una, mejores amigos, también, tipo, no se acuerdan los nombres. Vení, venga, mi amor. Vení. Venga, venga. Tomá. Bueno. Uy, esa... Ovejita. Vengan. Hay comida. Hay comida. Hay comida. Mirá, boludo, están re... No, es que ya es la hora de dormir de ellas. Sí, ya fue, ¿no? Sí, ¿no? Mirá. Ya están diciendo estos porteños asquerosos, ¿eh? Esos son como que les están... Por ahí les estamos dando faso. Esto parece un 25 de pibito. Es un 25 de porro, sí. 25 de los 90. Yo me llevo uno y me lo armo. Después vemos qué pasa. ¿Qué puede pasar? Empieza a hacer... Vengan. ¿Sabés qué? No recordaba escuchar el valido de oveja. Tomá, acá te estoy dando esto, amiga. No, ella quiere el otro. Ella escuchó lo de la paja. Ella quiere el otro. Matecito. Tomá, Bochi. Tomen, tomen. Comida gratis, tomen. A comer. Vení, bebé. Bueno, muchachos, este fue... Yo creo que este fue nuestro especial de la granja. Este fue nuestro especial en la granja. Gracias, Granja, don Mario. De vuelta a Claudia, a ese Mateo. Lo pasamos muy bien. Estuvo muy divertido. Estuvo muy divertido. De vuelta, muchas gracias a AUS. Muchas gracias a Bruno. Muchas gracias a Alcolo. Muchas gracias a Fede. Sí, y gracias a la granja. Gracias a la granja, don Mario. Gracias a ustedes, chicos. Y a Prime Video. Gracias por bancar siempre, por seguirnos en nuestras aventuras. Yo estoy muy contento. Este es nuestro trabajo. Ah, y para la gente que todavía no le dijeron feliz año, feliz año. Feliz año. Feliz año. Feliz año. No sé cuándo va a salir esto, pero feliz año. En enero. Que sean felices. Sean muy felices. Eso. Nos vemos la próxima, muchachos. Esto fue Aislados, el podcast. En la granja. Adiós. Nos vamos dándole de comer a las vacas. Nos vemos la próxima, chicos. Estas van a pelear ya. Hasta luego. Uh, esa, quiero esa. La más chiquita. Vení, chiquita. Vení, mi amor. Vení, chiquita, mirá. Ahí tenés. Bueno, muchachos. Este fue todo el Aislados. Estoy muy contento. Espero que les haya gustado. Esto fue Aislados, sí. Gracias por la magia. Mire, orinando. No, meando, todo. Medio cable. Orgía de ovejas. Opa, opa, se armó. Guarda, guarda, bruque. Se armó, se armó. Van a romper todos los equipos. lived in the middle of the montrer. Today, you should. You're Can you talk more about your videos andτά tener en cuenta que sí es todo mentioning? Gracias por ver el video.